Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando él pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su luz está pasando por aquí Su luz está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va María está pasando por aquí María está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su amor está pasando por aquí Su amor está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su amor está pasando por aquí La alegría viene, la tristeza va La alegría viene, la tristeza va La alegría viene, la tristeza va Todo pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza da